La variación de las condiciones climáticas en algunas zonas cafetaleras ha generado una afectación parcial de la maduración del grano, explican productores. La cosecha nos compartían que llevan un avance de un 20-30%. El avance íbamos bastante rápido en octubre, noviembre, pero factores climáticos adversos como el cese de las lluvias, confluencia de vientos fuertes y bajas temperaturas disminuyeron el proceso de maduración o afectaron el proceso de maduración que teníamos. Se han suspendido las lluvias bruscamente, como en dos o tres ocasiones, lo que ha ocasionado que un porcentaje del grano se haya secado. Todavía ese daño no se ha cuantificado, será hasta el final de la cosecha cuando se haga un consolidado. Las afectaciones no son generalizadas, son parciales, tampoco son alarmantes en unas comunidades o depende de los microclimas donde están ubicadas esas fincas. Una de las buenas noticias con las que cierran el 2021 los caficultores es el buen precio internacional del café. El quintal de café Pergamino está oscilando entre 3.400 y 3.500 Córdoba. La manzana nos compartían los compañeros de Nueva Segovia que ya una carga, que son dos quintales de café Pergamino, se está pagando en 7.500, o sea, hasta 7.800. Allá tiene un mayor precio, pues, un poco por la calidad y el posicionamiento que tiene el café de Nueva Segovia. En cuanto a la mano de obra, no tenemos el 100% de la mano de obra, pero esos factores adversos climáticos que hemos tenido han favorecido de cierta manera y ha permitido que la maduración se haya hecho de una manera más lenta, lo que nos da un cierto respiro para poder maniobrar con la mano de obra que contamos. Marcos Medina, Noticias 12.